¿Qué tal? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo episodio de Fichajes Top Placer en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera. Al fin está de regreso la serie de Fichajes Top para en esta ocasión recomendarles en la posición de medio centro y medio centro defensivo 10 jugadores que yo considero son de los 10 mejores jugadores jóvenes que hay en el juego y que en la realidad tienen muchísimo potencial y que tienen que checar en sus modos carrera. Recuerden que en el modo carrera depende mucho cómo utilices los jugadores, en qué dificultad juegues y en qué equipo estés y además de otras variables que puede ser simplemente aleatorio pero no sé, o 9 de cada 10 veces les prometo que estos jugadores les van a servir muchísimo. Comenzamos con el puesto número 10, es Danilo, medio centro defensivo del Sporting Braga, ven la altura, 1,82 metros, vamos a ver los puntos fuertes, curva, energía, precisión, tiro libre, ojo ahí, intercepciones, poder de tiro y agilidad, Danilo está pegando muchísimo allá en la liga portuguesa, tiene un valor aproximado de 1.400.000 euros y un sueldo de 6.000 euros semanales, está mostrando gran potencial, puede jugar de medio centro defensivo o de medio centro, está recomendadísimo, tiene un global de 72, es relativamente barato y sí, es muy, muy joven que es lo importante, no lo pierdan de vista en la realidad y en el FIFA les vendría muy bien en ya sea un equipo español, italiano, en Inglaterra no acostumbran a hacer esta clase fichajes de un brasileño de la liga portuguesa de tan corta edad, no, pero quién sabe, ustedes lo pueden hacer y nos vamos al puesto número 9 donde vamos a encontrar a Daniel Amartey, hago una pausa, vean su foto, ¿de verdad creen que él tiene 19 años? Está bien, es de ganas, se entiende, 1.83 metros, puntos fuertes, fuerza, velocidad, ojo, salto, energía, aceleración y agresividad, es medio centro defensivo, también tiene un valor aproximado de 950.000 euros y un sueldo de 15.000 euros semanales, lo recién lo compró el Copenhagen, así que van a tener que esperar hasta el mercado de invierno de sus modos carrera cuando lo inicien, si es que quieren fichar a Daniel Amartey y de verdad es un jugador muy interesante porque no solo es agresivo en el mediocampo, sino que es rápido, aunque yo cuando busco un medio centro defensivo o un medio centro, medio centro nada más, no busco los valores de aceleración y velocidad, si hay jugadores como Amartey, pues bienvenido sea estas dos características, pero yo creo que los puntos fuertes más importantes para estas posiciones son la fuerza, la energía, la visión, los pases, pero aceleración y velocidad, pero este jugador se lo recomiendo muchísimo, es muy, muy bueno, en verdad es una bestia, es muy fuerte. Nos vamos al puesto número 8, nos vamos a encontrar a un egipcio, Ali Gazal de 22 años, otro de la Liga Portuguesa del Nacional, 74 de Global, un valor aproximado de 10.000 millones de euros, creo que en la anterior lo dije mal, la cantidad, un sueldo de 30.000 euros semanales, los puntos fuertes, fuerza, agresividad, energía, entrada limpia, intercepciones y pases cortos, puntos fuertes importantísimos para un medio centro defensivo, para un medio centro, Ali Gazal es un excelente jugador, muy seguido allá en la Liga Portuguesa y de verdad tienen que tenerlo en sus modos carreras para que sea una muralla y que le ayude su línea de defensas, Ali Gazal está 100% recomendado como los otros 9 jugadores que están en la lista. Nos vamos al puesto número 7, aquí encontramos a un medio centro, él es Sergi Roberto del Barcelona, un metro 78, un valor de 6.500.000 euros, global de 75, un sueldo de 50.000 euros, ahí ya tocamos con pared, ¿no? Puntos fuertes, pases cortos, visión, energía, control de balón, fuerza y pases largos. De verdad, Sergi Roberto te puede hacer la función de medio centro defensivo sin ningún problema, al menos en este FIFA en la realidad. Acostumbra jugar en los puestos, obviamente, de Iniesta o Xavi, bueno, en ese entonces Xavi, Sergi Roberto ha visto muy pocos minutos en la realidad, así que tal vez ustedes lo quieran comprar con algún equipo de media tabla para arriba, sobre todo por su elevado salario, ese es el mayor problema con Sergi Roberto. Y les aseguro que se están llevando un jugador que te va a organizar el medio campo, que es tiempista, es un jugador cerebral y le gusta meter la pierna, y eso siempre es bueno en un jugador en esa posición, ahí está fuerza de 75. Y pues, leales, youtuber, nos vamos al puesto número 6. Este jugador está brillando en las realidades. Saúl es 19 años, medio centro defensivo, es español, es de Atlético de Madrid, 1,81m. Veamos sus puntos fuertes, pases cortos, excelente, control de balón, entrada limpia, agilidad, reacciones e intercepciones. Saúl es un jugadorazo en el FIFA, está mostrando gran potencial en el FIFA y en la realidad, un valor de 5, un aproximado de 5 millones de euros y un salario de 45 mil euros semanales. Ahí también ya el salario, cuando los salarios están muy altos, de verdad puede ser algo complicado, ¿no? Así, pero Saúl de verdad se están llevando una pieza increíble, también como por un equipo de media tabla para arriba. O si comienza con el Atlético de Madrid, yo recomendaría que lo cedieran. Y poco a poco ya Saúl se podría convertir en su próximo medio centro defensivo, que de verdad tiene muy buenos pases, tiene buena visión y obviamente le gusta meterle la pierna, como pueden ver en sus puntos fuertes. Nos vamos al puesto número 5, donde vamos a encontrar a un jugador del Ajax. No podían faltar en una lista de jugadores jóvenes y jugadores del Ajax. Rieketli Basuer, o Rieketli, o Rieketli, no sé cómo se diga, tiene 17 años, tiene 3 años menos que yo. Puntos fuertes, fuerza, velocidad, salto, poder de tiro, aceleración. Jugador muy, muy completo, un valor aproximado de 2.400.000 euros y un sueldo de 2.000 euros semanales. Qué diferencia, ¿no? Está en lista de préstamos. Recuerden que cuando un jugador está en lista de préstamos en este FIFA, si preguntan acerca del jugador, normalmente les van a pedir muy, muy poco dinero por él. Así que Rieketli Basuer, en verdad, es un jugadorazo que pueden tener ya con equipos con menos presupuesto y van a tener una pieza increíble que va a progresar muchísimo, se los aseguro. Lo pueden mantener como su titular o les van a llegar ofertas millonarias por Basuer o Basur. Nos vamos al puesto número 4, donde vamos a encontrar a uno de mis jugadores preferidos de este FIFA y lo tengo que decir desde ahorita y está en el puesto número 4. Ojo con eso, Lucas Romero de Vélez Arsfield. Es argentino, vamos a ver sus puntos fuertes, energía, salto, pases cortos, velocidad, balance y aceleración. Lucas Romero con esos puntos fuertes parecería más un medio centro ofensivo, un enganche, un valor de 16.500.000 euros y un salario de 25.000 euros semanales, mostrando gran potencial. Jugadorazo Lucas Romero, me ha tocado ver muy poco de él en la realidad, pero en el FIFA lo he probado ya en diferentes modos carrera y les puedo asegurar que es un excelente jugador. Repito, pues sí, él juega de medio centro, ahí lo pueden ver, pero creo que lo podrían utilizar también de medio centro ofensivo. En la mitad de la cancha, como ya un mediocampista un poco más defensivo, creo que este es el único jugador de la lista que podría no entrar en esa categoría, pero igual lo pueden probar y yo lo he probado, no me ha funcionado mucho que digamos, pero de medio centro sí me ha funcionado muchísimo, pero les quería recomendar como su puesto de medio centro tenía que estar en esta lista. Nos vamos a los tres últimos puestos. En el puesto número 3 sí está un jugador que es medio centro ofensivo, nos quedamos en América para hablar de Sebastián Cristóforo del Sevilla, es uruguayo, 20 años de edad, puntos fuertes, balance, agresividad, agilidad, intercepciones, pases largos y aceleración, ojo con eso. Y claro que un uruguayo tenía que tener agresividad, es la garra charrúa, un valor aproximado de 2.400.000 euros y un salario de 10.000 euros semanales, mostrando gran potencial, Sebastián Cristóforo lleva tiempo que es un jugador que ha llamado muchísimo la atención de grandes clubes. El Sevilla se pudo hacer de sus servicios creo que hace una o dos temporadas, si no me equivoco, y es un jugador que es muy, muy interesante en el FIFA, le gusta meter la pierna, casi todos los jugadores que me puse aquí meten muy bien la pierna, que sobre todo la meten muy bien a pesar de su muy corta edad, la listo de los cinalburos. Y vean el balance, el balance es un punto muy importante en un medio centro, ya sea medio centro, es más, hasta un extremo, en cualquier jugador el balance es importantísimo, porque así van a, pues le van a hacer una entrada y va a ser más costoso que vayan al suelo. Y si nos vamos al puesto número 2, vamos a encontrar un jugador que a mí me ha sorprendido, que me tocó verlo en la Europa League e investigar más de él y me ha sorprendido. Se llama Ogusan Osijakup, Osijakup, Os, vamos a decirle Os. Os tiene un global de 75, un valor aproximado de 17.500.000 euros, un salario de 30.000 euros semanales, mostrando gran potencial, 1.80 de altura, puntos fuertes, pases largos, visión, control de balón, curvas, pases cortos, regate. Este jugador si ven los puntos fuertes se parece algo más a Lucas Romero, pero de verdad que este jugador te puede cubrir cualquier posición en la cancha, en el Besiktas, me ha tocado verlo en la Europa League, les digo, tuve que investigar más de él viendo videos en YouTube. Y tengo que decirles que este jugador tiene muchísimo, muchísimo potencial. Yo personalmente lo veo yendo a la Bundesliga en su siguiente paso, tal vez a España, sabemos que en España se acostumbra a fichar jugadores de las características de Osijakup, dudo que haya un equipo que no le interese la posibilidad de fichar a Osijakup, ustedes me podrían decir en los comentarios si alguno de estos jugadores lo ven jugando en cierto equipo, en cierta liga, yo a Osijakup lo veo en la Bundesliga, sobre todo en la Bundesliga, tal vez en España, en Italia lo dudo mucho, porque de verdad Osijakup vemos que es muy joven y ya tiene un valor muy, muy alto. Y si nos vamos al puesto número uno, vamos a encontrar al que tengo que decir que definitivamente es el mejor jugador en la posición de medio centro defensivo que he encontrado en este FIFA 15, a pesar de su muy corta edad, y lo conocen por mi modo carrera con el Hamburgo, es Johannes Geis de 20 años, un valor de 12.500.000 euros, un global de 77, un salario, un sueldo de 35.000 euros semanales, mostrando gran potencial, 1.81, chequense los puntos fuertes, pases largos, poder de tiro, salto de energía, curva y balance, también debería estar ahí fuerza, pero es que vean, son altísimos ya sus puntos fuertes, es un jugadorazo, es muy barato Johannes Geis, les prometo que es posiblemente el mejor jugador que pueden fichar en esta posición, que no sean obviamente los Paul Pogba y los jugadores que ya todos conocemos, recordemos que fichaje es top, yo intento mencionarles 10 jugadores que no todos conozcamos, que siempre fichemos a los mismos, que digamos a fuerzas me va a funcionar, los Yuri Tielmans, los Alen Halilovic, los Paul Pogba, de verdad ya sabemos que van a crecer hasta 90 de global la gran mayoría de ellos y que son buenísimos, en la realidad claro que todos ellos, Pogba yo creo que es un futuro balón de oro, Yuri Tielmans tiene novias por doquier, Alen Halilovic tiene muchísimo potencial, pero de verdad Johannes Geis en esta posición, en este videojuego, en la realidad es un jugadorazo que no tiene muchísimos reflectores, que definitivamente tienen que tener sus modos carreras, y leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa, normalmente contesto los fines de semana todos los mensajes directos en el Facebook, leales youtuberos, tampoco olviden comer frutas y verduras para que ustedes sean una joven promesa y estén en fichaje top algún día, leales youtuberos, ahí nos olemos, YouTube.